Erete no se responsabiliza por las opiniones emitidas en este programa. Utilizamos parte de esta publicación para entender mejor lo que está sucediendo con el Ecuador en estos últimos tiempos. Invitamos a ver este vídeo y luego sacarán sus propias conclusiones. John, ¿podrías explicarnos el modo superandi de los sicarios económicos? Trabajamos de muchas maneras. La más común es que identificamos a países con recursos que necesitan las corporaciones, como por ejemplo el petróleo, y después organizamos un préstamo enorme a esa corporación a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero en realidad ese dinero nunca llega a ese país. En vez de eso, va a nuestras propias organizaciones para realizar grandes proyectos de infraestructura en ese país, como por ejemplo construir centrales eléctricas o parques industriales que benefician a unos pocos ricos criollos, pero que sobre todo benefician a nuestras corporaciones. Al final, la gente pobre no saca ningún provecho de esto porque no pueden permitirse la electricidad y no tienen trabajo en los parques industriales porque allí no se contrata a demasiadas personas. Y al final el país cae en una deuda enorme que no puede pagar. Es entonces cuando nosotros vamos y les decimos, ¿no pueden pagar su deuda? Entonces vendan sus recursos, el petróleo o lo que sea. Vendan lo barato a nuestras corporaciones sin restricciones medioambientales ni regulaciones sociales. Estas fuerzas no tienen ninguna lealtad a ninguna nación-estado. Se sientan dioses y buscan un imperio de un mundo globalizado bajo su control féril. Constituyen el aparato imperial global más sofisticado que el mundo haya conocido jamás. Hablamos de la idea de esclavitud por endeudamiento. John, ¿qué hace un sicario económico bajo un sistema imperial tan sofisticado? Bueno, es básicamente lo que hacemos, pero hay muchas historias detrás de todo esto. A veces lleva mucho tiempo convencer a los presidentes, ministros de planificación o de finanzas con quienes tenemos que tratar de aceptar estas condiciones. Ellos saben, y les hacemos saberlo, que si aceptan dichos términos, ellos y sus ricas familias, que son propietarias de industrias del sector comercial y de los bancos, se harán más ricos. Nos aseguramos de que ganen mucho dinero en esto y que después podamos usar esa electricidad o cualquier otro sector de la infraestructura. ¿Qué piensan ustedes acerca de la influencia china en nuestro país, particularmente con Zamora Chíncipe? Las cosas deben de cambiar. Debemos presionarles para que cambien. Debemos hacer que desaparezcan. Esas son las buenas noticias y creo que podemos hacerlo porque la gente está despertando. Como ya hemos dicho antes, la gente de todo el mundo realmente se está condicionando. La gente de todo el mundo realmente se está concienzando. Tenemos el poder y podemos cambiar este mundo. Debemos hacer un mundo en el que nuestros nietos digan, gracias al cielo, porque esa gente tomó el control e hizo del mundo un lugar mejor. John, doy tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi más sincero agradecimiento por invitarme a tu programa. Lo aprecio muchísimo. Hasta que podamos transportar a la humanidad a la edad de la razón, la historia, en realidad, va adquiriendo forma no por la voluntad de las masas humanas, sino por un puñado de aquellos que para bien o para mal, dirigen el destino de toda la humanidad como manada de vacas de pasto en pasto. Y en ocasiones también al matadero. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta la semana próxima.